¡Hola familia! Muy buenos días, yo soy Yuzi y eres más que bienvenido. Ya comenzó la escuela y mi día comienza preparando a los niños y llevándolos. Llegando a la casa me tomo el Nectar de la Energía. ¡Suscríbete al canal! Aquí me estoy preparando para la rutina de la mañana. Realmente no es una rutina muy profunda. Aquí estoy usando este jabón que es en forma de espuma que es muy bueno. La verdad, esta marca es muy recomendada por los doctores y la verdad que hace mucho bien a la piel. Luego de haberme lavado ya la cara, vengo a ponerme la crema. La crema también es de la misma marca, también recomendada por los doctores. Y esto lo uso solamente en la mañana. ¡Eh! ¡Buenos días! ¿Están ahí? Hoy comenzamos otra vez esta nueva rutina mía de empezar a hacer videos nuevamente porque he estado un poquito descansando de la cámara y dándole un descanso a mi familia también. Voy a ir ahora porque estoy remodelando el cuarto de la niña y el cuarto del niño. Y me quedé sin pintura porque no me alcanzó. Entonces voy a ir a comprar para lo que es los rodapiés. Voy a ir a comprar para lo que es la madera de abajo alrededor de la pared. Y voy a estar comprando algunas cositas que necesito para completar la semana porque ya estuve haciendo mercado pero me faltaron algunas cosas. Como siempre. A ver, ¿a quién no le faltan cosas cuando va a ser mercado? Y al final tiene que volver ahí. Déjame en los comentarios si eres una de esas. Vamos ahora a Walmart. Walmart es un supermercado que tiene de todo. De todo. Ahí voy a comprar la pintura, ahí voy a comprar todo lo que necesito porque no puedo estar yendo a un lugar y otro. Ya los niños los dejé temprano en la escuela y llegué a la casa. Me tomé un café y vamos a comenzar el día porque junto con las grabaciones voy a comenzar otra vez a comer más saludable. A tratar de ejercitarme y a ver si volvemos a la rutina. Porque desde que llegué a la República Dominicana no he continuado con nada de lo que tenía anteriormente. Nos jugamos. Iba a ir cuando dejé los niños en la escuela pero como ya el niño comenzó el deporte ya no me voy a quedar caminando en las mañanas. Porque voy a estar caminando en las tardes. Voy a estar en lo que él está practicando. Voy a hacer mi caminata en el parque. Así que vamos y vamos a dejarnos de tanta bla bla bla. Pero antes de irnos te voy a pedir que por favor te suscribas que es totalmente gratis. A ver si esta familia va creciendo. Y bueno muchas gracias a todos aquellos también que se han suscrito en estos últimos días. Y gracias un millón. Y gracias a mi morena que siempre me están mencionando en su video. Y aquí rezando de que todo siga bien. De que todo vaya por buen camino dentro de las dificultades. Pero que todo vaya marchando bien. Así que nos vemos. Nos vemos que voy apurada. Adiós. 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 Ya nos vamos para la casa. Dios mío. Me has demorado dentro del bumbum. Adiós. Bueno. Ya nos vamos. Bueno, puse a calentar agua porque voy a hacer una ensaladita fría Y le puse cuando estaba hirviendo ya el agua, le puse los macarrones, los coditos, la pasta Puede ser cualquier tipo de pasta, pero bueno, a mí me gusta hacerla con la tradicional que se usaba en Cuba Para la ensalada fría voy a estar usando los macarrones o los coditos Esta cajita tiene una libra Voy a estar poniéndole, ya esta parte es opcional, si no te gusta la cebolla adentro lo puedes obviar Pero bueno, yo le pongo la mitad de una cebolla Le voy a poner este paquetito que viene de jamón de agua ya cortado Esto es un pollo que quedó, el pollo que venden asado Pero lo puedes hacer tú, puedes hervir pollo y puedes hacerlo en casa No tiene que ser comprado, sino que no quería desperdiciar este pollo Por acá tengo tres huevos que los voy a hervir, yo los pongo acá en esta maquinita Que es muy buena por cierto Entonces yo la pongo ahí, lo prendo, lo tapo y ella sola me va a avisar cuando ya estén listos Entonces vamos a ir ya ahora a preparar todo lo que le voy a poner Y bueno, se me olvidaba, lo más importante que es la mayonesa Aquí puse a calentar ahora el sartén Y le voy a estar poniendo un poquitico de aceite de oliva, un poquitico solamente esnú el magro de mijilo se creó que puedes crease describing con 뭔가 más sacral de aceite de aceite de aceite Ahora, voy a introducir con laしい t objeto q Un poquitico de aceite de aceite y médias Mar Sex which es bien que haya selecciona Marjuván fibra y los papayas Alvarez Sartén Me lo vendré Me lo permita Me envío al pollo, le voy a estar poniendo un poquitico de salsa de tomate para que le vea un poquito de color, no porque lo lleve precisamente, pero para que le vea este color medio rosquita. Y vamos a ponértelo al pollo, así también le da sabor. Gracias por ver el video. Le voy a estar poniendo una cucharadita de vinagre, esto es el puntico que le va a dar a la ensalada bien rico. ¡Suscríbete al canal! Y aquí mi suena, que ella es la que yo armo los regueros y ella lo recoge, ella es la que friega. Ella está fregando todo. ¿Cómo es? Nisa. Yo soy Nisa y tú eres? Margot. Margot. Esa es un dúbón de un show que había en Cuba, que era de recetas de comida. Entonces, yo soy la que cocino, armo todo el reguero y el desorden y ella es la que lo recoge. Menos más, porque si no yo creo que no cocinara tanto. Y a ella le gusta. Bueno, eso es lo que me dice. Eso es lo que me dice. Bueno, y aquí ya está terminada. Hay personas que le gusta con piña o hay otras que le echan manzanas. Es que le gusta el contraste de lo dulce con lo salado. Aquí en mi casa no gusta ese contraste, por lo tanto, no le pongo piña. Pero bueno, es opcional. Si te gusta, bueno, se la puedes echar a tu gusto igualmente. Y ya está terminada. Ya está lista para ir para el frío, para cuando llegue mi esposo, mi suegro, ya esté lista para comer. Bueno, y aquí estoy ahora ya en el carro esperando. Déjame bajar un poquito el aire para que no sientan tanto ruido, pero no lo puedo apagar porque si no me voy a cocinar yo acá adentro. Me cambié de ropa, me recogí el pelo porque cuando ya ahora estoy aquí esperando los niños que salgan de la escuela. Les cuento que ya llegó la niña. No vino el niño porque se le fue la guagua. Ellos tienen una guagua por la escuela que los dejan en ciertos y determinados puntos de lo que es la zona. Yo recojo a los niños en el punto donde los deja la guagua. Y veo que se baja la niña sola y en ese momento me entré la llamada del niño y que se le había ido el bus y entonces aquí voy entonces ahora a buscarlo a él a la escuela porque se le fue la guagua. Aquí lo tenemos. Aquí está. Se le fue el bus hoy y bueno, ya lo recogí aquí en la escuela. Estaba en la clase de gimnasio, en la clase de educación física y esa clase es la mejor para él. Es lo que es ejercicio, para él es lo mejor. Y nada, entretenido, el maestro, él y todo porque a otro más se le fue tan bien. Así que no fue el único. La suerte es que yo no estoy trabajando ahora y que vivo cerca. Esa es la suerte. La suerte es que yo no estoy trabajando ahora. La suerte es que yo no estoy trabajando ahora. Bueno, y me ven así aquí a oscura porque a esta hora estoy todavía en la calle. Como vieron, yo vine al parque, dejé al niño, el niño practicó, yo caminé un momentico con mi esposo y eso y nos fuimos, nos bañamos y vine ahora a recoger al niño. La práctica del niño son desde las 6 que salimos de la casa, como empieza a las 6 y media por ahí y se supone que terminen a las 8 y media. A las 8 y media terminan los más pequeños y ellos como son el grupo más grande terminan de último. Lo que ya son ya 8 y 54 y ahora es que terminaron, por allá vienen caminando. Les voy a mostrar cómo se ve el parque de noche, cómo lo encienden completamente para ellos. Pero mi esposo dice que si Fidel ve el desperdicio de electricidad que hay aquí para que estos niños practiquen. Bueno, miren la hora que es, las 9 de la noche, y yo en caminito para la casa. Hoy no salió tan tarde. Y como dice él, que hoy no salió tan tarde. Ay, Dios mío. Y bueno, ya llegó la hora de acostarme, pero no antes sin dejar de ponerme la rutina de la noche. Es bien sencilla también. Voy a estar poniendo este spray que es de vitamina C, que le da un tono brilloso al rostro. Y voy a masajearlo. Me voy a poner, esta es un serum de colágeno. Muy bueno, lo compré en Ross. Es un tubo del serum con la crema. Esto es lo que estoy poniéndome todos los días en la noche. Y como digo yo, no para ponerse crema hay que comprarse las más caras. Ya comprando una crema, ya tienes un avance. Esta es la crema. Me encanta porque hidrata muchísimo el rostro. Y me lo deja bien suave, me lo deja bien hidratado. Acuerden siempre también para estar hidratada y tener una piel hidratada, haber tomado agua durante todo el día. Y ya después de ponerme mi crema, ya estoy lista para acostarme a dormir. Pero no sin antes decirles que les deseo un magnífico día. Y gracias por haber llegado hasta el día de hoy. Los quiero mucho, así que bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!